Y vámonos a Oaxaca, allá se encuentra Reyes Héctor Suárez y nos informa de algunas playas nudistas, sí son muy famosas, pero ¿cómo están las cosas? Adelante Reyes, te vemos y te escuchamos. Betsabe, es un gusto saludarte desde la costa de Oaxaca y efectivamente Zipolítica es una playa nudista que empezó a funcionar así desde 1970 con aquel famoso eclipse. De ahí para acá ha tomado fama a nivel nacional e internacional. Es una playa donde los que están ahí dicen que se respira libertad. Un lugar donde todos se respetan unos a los otros, cada quien toma la playa como mejor le parece. Y el clima muy agradable, ahorita 27 grados, a mediodía 32. Vamos a ver la siguiente información. Zipolítica, la playa nudista de Oaxaca más famosa de México, es actualmente uno de los lugares más visitados durante las vacaciones. El clima y el oleaje son adecuados para disfrutar de la naturaleza y gastronomía que ofrece este lugar. Me encanta, es un lugar mágico, la verdad es muy bonito. Las playas son muy lindas, el clima es increíble, la gente es muy atenta, la comida es muy buena. Zipolítica se localiza en el municipio de Pochutla, en la costa de Oaxaca, y junto con Puerto Ángel cuenta con más de 1.200 cuartos de hotel. La nueva administración municipal reforzó la seguridad y las labores de limpieza de estas playas. Tenemos la seguridad necesaria para poder albergar al turismo que venga de diferentes estados, fuera del país. Esta playa es una playa tradicional nudista. Los visitantes opinan que una virtud de Zipolítica es la libertad y respeto que se vive entre los que disfrutan la playa, con ropa o sin ella. Es una libertad que la gente que le gusta estar desnuda puede practicar aquí, pero es natural, no lo veo mal. Hay a quien puede venir y quitarse la ropa sin problemas. Muy padres, muy limpias, muy bien. Las expectativas de ocupación hotelera son optimistas. Consideramos un 40% dado que la mayor parte de ciudadanos pasa la Navidad en sus casas. Esperamos que después del 25 esto llegue aún más allá del 70%. Hasta el momento se registran saldo blanco en Zipolítica y Puerto Ángel. Hay gente cuidando en la playa, los salvavidas están trabajando de manera coordinada con las demás autoridades y esto ha permitido que se mantenga un saldo blanco en Zipolítica y también en todo lo que es Puerto Escondido. Es la información que tenemos y aprovechamos para enviarles una felicitación muy, muy grande por parte de todo el equipo que trabaja aquí en la costa de Oaxaca y esperamos que el año que viene sea un muy buen año y que todos gocen de salud. Muchas gracias, Reyes, también para ustedes. Recibanlo de igual forma de parte de todos nosotros. Cuídate mucho y bueno, pues nos estamos viendo. Claro que sí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.